Dr. Panda, comience ya la diversión. Hola, Dr. Panda. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¡Oh, hola a todos! Hoy voy a pintar. Oh, ¿vas a pintar paredes? ¡No! Voy a pintar unos cuadros con Jun. ¡Sí! ¡Sí! ¡Las pinturas son para el festival de primavera! ¡Esto será increíble! ¡Pájaro! ¡Toto! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, ya veo! ¡Y lo hiciste con un periódico viejo! ¡Toto, pero qué gran idea! ¡Uh! ¿Sabes a quién le gustaría esto? ¡A Jun! ¡Vamos a llevárselo para que lo vea! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¿Jun? ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy sacando todas estas cosas viejas del cobertizo. Sí, y estás haciendo un gran desastre. El Dr. Panda y yo pintaremos hoy. Necesito espacio para guardar mis pinturas en el cobertizo. ¡Mmm! No vas a tirar a la basura mi raqueta de tenis, ¿o sí? Tengo tantas hermosas memorias con ella. No tiene cuerdas, ¿ves? Bueno, estoy segura que sería útil para algo más. No lo creo. Como sea. Asegúrate de tener todo arreglado para el final del día. Amo cuando el jardín está limpio y ordenado. Sí, lo sé. Me lo has dicho miles de veces. ¡Hola, Jun! ¡Doctor Panda! ¡Llegaste en el mejor momento! Acabo de terminar de quitar todas estas cosas viejas del cobertizo. ¡Bien! ¿Vamos a pintar en el cobertizo? ¡Oh, no! ¡Vamos a pintar afuera! En donde hay mucha naturaleza hermosa que ver. Nos dará ideas de lo que podemos pintar. Oh, eh, escuché que iba a llover el día de hoy. No se ve ni una nube. Sin nubes, no hay lluvia. Así que todo lo que debemos hacer es decidir qué pintar. ¡Oh, Toto! ¿Tú hiciste eso? Ajá. ¡Es hermoso! Y justo lo que necesitamos. Podemos pintar pájaros y nubes para nuestras decoraciones del festival. ¡Oh, esa es una buena idea, Jun! No se contenga, Dr. Panda. Deje que el pincel trabaje solo. No se contenga. No se contenga. X Oh, voy a ponerte yuingen. Sobreben. 25, 14, 17, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 45, 30, 25, 31, 29, 35, 35, 32, differen carne. ¡Nube! Es correcto. Estoy pintando una nube. ¡John! ¡Deberíamos llevar estas pinturas bajo techo! ¡Va a llover! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Nuestras pinturas! ¡Eh! ¡No te preocupes! ¡Podemos protegerlas con esto! ¡Oh! 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 ¡Tal vez no! ¡Corra! ¡Hay que entrar al cobertizo! ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Qué sucedió con nuestras hermosas pinturas? ¡La historia estropeó todas las pinturas! ¡Y los colores ahora son un gran desastre! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Necesito tener las decoraciones listas para el festival de primavera! ¿Por qué no mejor seguimos pintando adentro? ¡Ah! ¡Pero no hay nada que ver adentro! ¡No hay naturaleza! ¡Sólo paredes y cosas viejas! Mmm... Al menos estos colores se ven bien todos mezclados. Sí, pero nadie pensará que son pájaros. Oye, ¿por qué no convertimos nuestras pinturas en algo nuevo, justo como lo hizo Toto? ¿Quieres usar estas pinturas y crear nuevas decoraciones de pájaros con ellas? ¡Exactamente! ¡Qué excelente idea! ¡Bien hecho, Toto! Y tal vez podemos usar algunas de las cosas que estabas tirando. Ya sabes, de viejo a nuevo. ¡Claro que sí! ¡Es una buena idea! ¡Vamos a hacerlo! ¡Oh, qué hermoso! Esto es mucho mejor que las pinturas. Pájaro. Es correcto, Toto. Hicimos muchos pájaros. De viejos a nuevos. Oh, wow. Esto se ve increíble. ¿Ves? Te dije que habría un muy buen uso para esta raqueta de tenis. Estas decoraciones se ven increíbles, Jun. Sí, todo gracias a usted. Y a las buenas ideas de Toto. Vamos a ponerlas en el camión, entonces. ¿Dónde está Toto? Esa pelota de tenis hace que parezcas un payaso, Toto. Oye, tal vez podríamos hacer un acto de circo juntos. Sí. Tenemos que ir al festival justo ahora. Pero esa será una aventura para otro día. Hasta la próxima. Diviértanse. Adiós, Mu. Adiós a todos. ¡Adiós, Doctor Panda! ¡Adiós, Doctor Panda! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete!